Lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestra chipa sería precalentar nuestro horno a 250 grados. Vamos a necesitar almidón de mandioca, harina de maíz, queso paraguay, manteca, huevo y sal a gusto. Luego vamos a realizar una corona con todo el almidón de mandioca sobre la mesada bien limpia. Luego derramamos encima la harina de maíz. Y mezclamos lentamente. Luego agregamos 20 gramos de sal, que sería aproximadamente una cucharada de sopera. Y volvemos a mezclar. Y realizamos la corona en el centro para agregar los demás de nuestros ingredientes. Empezamos rompiendo los huevos. Siempre es preferible que los huevos se rompan en un recipiente aparte. Para prevenir que el huevo esté en mal estado y agregará nuestra preparación. Entonces procedemos a batir los huevos. Y procedemos a desmenuzar el queso paraguay encima de los huevos ya batidos. Ahora vamos a agregar la manteca para que se integre con el queso paraguay que recién desmenuzamos. Luego vamos a proceder a mezclar toda la masa. Lo vamos a ir integrando de a poco, sin romper la corona. Y si es que está muy húmeda, no hay problema en agregarle un poco más de almidón de mandioca. Es necesario que la masa quede bien compacta. Bueno, ahora que nuestra masa ya está bien formada y compacta, vamos a proceder a las famosas formas de la chipa paraguaya. Y en este caso vamos a hacer la clásica argolla. Y unas chiquitas chiquitas, de manera que se puedan compartir entre varias personas. Y ponemos la bandeja para luego meter al horno.